... Sumamos otro dato para el análisis, la foto en esta temática y vemos al primer ministro de Hungría, Víctor Orban, estrechándole la mano a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en medio de este contexto global. Y es que se han reunido este martes en Beijing y Orban le ha dicho a Putin que Hungría nunca ha querido enfrentarse a Rusia, más bien al contrario, Hungría siempre habría perseguido el objetivo de construir y ampliar la mejor comunicación, a lo que el mandatario ruso le respondía a Orban que aunque las oportunidades de mantener lazos con algunos países son limitadas en la actual situación geopolítica, causa satisfacción que hayamos logrado preservar y desarrollar las relaciones con muchos países europeos, entre los que destaca, por supuesto, Hungría. Y si sumamos a esto a Eslovaquia, donde ha ganado la fuerza política que está en contra de Ucrania y de la guerra, se le están complicando más el panorama a este bloque europeo. Doctor Jaime, esto es una pequeña radiografía de esta desunidad o quiebre. Podríamos calificar a una Unión Europea que por ética, y lo voy a entrecomillar, decide no comprarle más gas a Rusia, pero ¿hasta qué punto puede dejar de depender del energético cuando se avecina además un crudo invierno? Hay todo un sismo geopolítico en...